No es posible, esta hamaca es muy peligrosa y mela ¡No! ¡No! ¿Cómo así? Con síndrome de Down, egresa de la primera universitaria Está dando un discurso de superación ¡No! 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 Buen día, grupo Buen día, grupo Buenas noches, mi racita Nos recomendaron un video los suscriptores de nuestro canal De un canal que se llama ¿Qué parió? ¿Qué parió? Es un canal ya de mal Tiene tres millones de seguidores ¡Grande! 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 Creo que alguna vez reaccionamos a un video de ellos, ¿no? ¿Cómo eran los estados de México si fueran personas? Algo así, ¿no? Sí, sí ¿Sí, sí? ¿Fue ese canal? Sí Así que pues nos mandaron este videíto Porque hace un tiempo estuvimos reaccionando Al doblaje de latino A las voces mexicanas Incluso hicimos un video con Con Mario Castañeda La voz de Goku, parceritos Si no se suscriben Soy Machito ¡No se los perdonaré! Que por lo... aquí está el videíto para que lo vean Estuvimos entrevistando a Mario Castañeda La voz de Goku Así que este video se llama Doble una película sin saber de doblaje Es un sketch Ese man de Lalo Garza es muy famoso Lalo Garza es la voz de Krillin La voz de Krillin En Dragon Ball Z Así que si nos lo mandaron Es porque nos va a hacer reír mucho, parceritos Así que esperamos que este video no nos decepcione Solo entendí que tu papá te abandonó ¿Y ya has trabajado con él? No, pero su tío es el gerente de producción Y ya sabes que nos pidió que lo incluyéramos en el proyecto A fuercita a saber que le podíamos dar Y pues ni modo Eso debe ser verdad Buenas tardes Aquí es para el doblaje de Inclusivos La película Hola, ¿sí? ¿Cómo estás? Inclusivos Me dijo mi tío que me presentara aquí Pásale a la cabina Inclusivos Muchas gracias Listo, señor Ok, Pepe, te explico Tu guión está ahí en el atril Esa voz es inconfundible Lucas es un chico homosexual Que de hecho acaba de vivir su despertar sexual Sí, señor Él está muy conflictuado Porque viene de una familia tradicionalista En la cual lo normal es ser heterosexual Y por lo tanto el chico trae unos conflictos muy fuertes Y justo en esta escena en la que vamos a empezar Está hablando por teléfono con su papá Está hablando con su papá Y le va a explicar toda esta situación que está viviendo Ok, pon atención Suéltan el ensayo, por favor Vamos a que lo veas ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Ah, ya, es gay Pero no tenías por qué darme ese tono Pues como es gay Esa es mi propuesta, señor Ok, sí Pero no todos los gays tienen por qué hablar así Vamos a hacer otra toma Regálame algo un poquito más neutro, por favor Claro que sí, señor Grábalo Sí, ese Papi, soy tu hije Necesito hablar contigo No ¿Qué fue eso? Corta Me pidió que lo hiciera neutro, señor Creo que hije es la palabra neutra para hijo O hije dentro de la comunidad Primero que nada, no me modifiques el guión, por favor Y en segunda, cuando estoy hablando de neutro Me estoy refiriendo a la intención Al tono, ¿ok? Así que, por favor, deja de jotear Pero es un personaje gay, señor Bueno, sí Pero mi personaje originalmente no fue creado para que joteara Así que, por favor, intenta hacerlo de una manera neutra Sí, señor Una disculpa Gracias O sea, le quiso decir deje de gayzar Ay, Dios mío, papi No, 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 no ¿Qué mierda fue eso? Te estoy diciendo que te... Hola, perdón que los interrumpa Me mandó a preguntar el jefe cómo va su sobrino Recordemos que él pidió estrictamente que lo metiéramos en este... Este proyecto tan bien pagado para todos Va increíble, maravilloso Solo estamos puliendo algunos detallitos Ah, bueno Lo dejo seguir trabajando Con permiso ¿Sabes qué, José? Pensándolo bien Creo que este no es el personaje indicado para tu tipo de voz Tengo otro que creo que te va a quedar un poco mejor Sí, señor Lo que usted diga Ok, página 47, loop 149 Es un hombre afroamericano Viene hablando por teléfono Acaba de encontrar el amor de su vida Y está diciéndole cuánto la ama ¿Lo tienes? Sí, señor Ok, perfecto Vamos a ver ¿Qué pasa? Mi negrito jugó rumbo No, 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 ya no mames Alto ¿Qué es eso? Tu propuesta, señor Tu propuesta, no mames Con tu propuesta A ver No todos los afroamericanos Hablan como cubanos Además ¿De dónde sacas eso de azúcar? En el libreto no hay ningún azúcar No mames ¿Quiere que se lo dé más como Negro pandillero de Manhattan? También puedo hablar como Chris Rock, señor De esos negros como saguda ¿Qué pasa, mi negro? No No ¿Sabes qué? Creo que mejor vamos a cambiar la dinámica Porque creo que no nos estamos entendiendo Sí, señor Este es otro personaje Una mujer se vio atacada por un hechizo mágico Y mágicamente le cambiaron la voz Por la voz de un hombre Un hombre que tú vas a interpretar Y el personaje está muy preocupado Porque está queriendo recuperar su voz original ¿Queda claro? Claro que sí, señor Gracias Vamos a grabar, por favor ¡Ay, Dios mío! Aún no hago la comida Y mi marido se va a enojar ¿Qué? ¡No! ¿Qué es eso? Perdón, señor Entré tarde Si me lo pone de nuevo Puedo hacerlo desde arriba ¡No mames! No es eso Eres un pedazo de... ¿Cómo va el sobrino del jefe? ¡De maravilla! Perfecto No les quito más su tiempo Prosigan Probemos otras opciones Ve dándome propuestas Sí, señor Con mucho gusto Estudiante de medicina Que viene de zona árabe en guerra Y ha sufrido mucho Para poder conseguir su título ¡Kabibis, Kabibis! ¡Alabado sea! Hombre oaxaqueño 27 años Acaba de ganar un premio internacional de ciencias Está dando las gracias en la ceremonia Muchas gracias por este reconocimiento Ya, 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 ya Hombre japonés 50 años Jefe de una importante empresa de medio jurídico Y va a hacer un fraude multimillonario ¡Kibito, que le comé la loo! ¡Muere! A ver, chico con síndrome de Down Egresado de una primera universitaria Te está dando un discurso de superación ¡No! 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 ¿Qué te pasa? ¡No! ¡No! En todos mis años como ingeniero Nunca vi una película Con tanta diversidad de personajes ¿Qué mierda te pasa? ¿Cuál es tu pedo? Si gusta puedo repetir el oaxaqueño Con un tono más como Despide González ¿Sabes qué? ¡A la chingada! Si eso es lo que quiere Vamos a jugar su mismo juego Encontré el papel perfecto para ti Sí, señor Yo sigo órdenes Yucateco con acento marcadísimo Estaba durmiendo en una hamaca Y le cayó un coco en la cabezota ¿Puedes darme eso, no? Claro que sí, señor Bien pensado Adelante No es posible No es posible Esta hamaca es muy peligrosa y mela ¡No! ¡No! ¿Cómo así? Dios de mi gran ¡Chingada madre! ¡No es posible! ¿Qué pendejo es este güey? ¿Sabes qué? ¡A la mierda! Eso quieren, eso van a tener Ya, ponle el primer personaje que tenga Así que quede como quiera Como tenga que quedar ¡Ay, papi! ¿Pero qué pasa? ¿Cómo estás? Tengo algo que decirte Necesito que zapartes ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Excelente! ¡Qué chingón eres, sobrino! Muy bien, ¿eh? Es más Estuvo tan bien Que te voy a incluir en todos los proyectos Que tenga la empresa, ¿eh? Y todos ¿Los vas a dirigir? Tú Es más Te voy a meter a Dragon Ball Y tú vas a hacer algo Bueno, mi racita Buenísimo el video Buenísimo, parceritos Me imagino que así debe ser el diario Vivir de ellos, ¿no? Debe de haber gente así Que no la coge A mí me gustaría hacer eso Sí, eso sí Uno nunca sabe Uno puede tener la voz de algún personaje De pronto la voz de uno Se acomode a algo, ¿no? O de pronto La voz de un personaje no binario Vaya Qué feo Jimmy serviría Jimmy serviría Un personaje no binario Así que bueno, mi racita Lo disfrutamos mucho, parceritos Esperamos que también lo hayan disfrutado De verdad que son un desmadre Un desmadre del video Los mexicanos son Muy chistosos también, parceritos Así que bueno, mi racita No sé De pronto algún día Así como Luisito Comunica Que sin pensarlo Fue la voz de De Sonic De Sonic De Sonic, pues Imagínese Germán Garmendia También fue la voz del mamut Era el hielo El novio ¿El novio? El novio de la mamut O sea, el mamut joven ¿El mamut joven? Ah, vea, vea Pues sí O sea Una voz, pues No sé Uno nunca sabe Que tenga el tono para algo Parceritos Los talentos son así Usted de pronto a veces No tiene ni idea Que tiene un talento Y ahí lo tiene Y otro sí lo puede ver Así que bueno, mi racita Dale like a este videito Si quieres que sigamos reaccionando A este canal Pues apóyanos con un like Y escríbelo aquí en los comentarios Y no siendo más Por el día de hoy Como siempre decimos Gracias Totales Si no se suscriben Soy Machito ¡No se los perdonaré!